Democida riqueza Manos de pocos demasiado voraces Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura Hoy te pusiste un vestido en prohibido Y Boca, Junior, River Plate, Chacarita, Diego, Maradona Por favor, el ego no perdona Por favor, el ego no perdona Por favor, el ego no perdona Del fin del mar Del fin del mar Del fin del mar Del fin del mar Gracias 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 Gracias